El municipio de Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa, fue estremecido con la noticia del hallazgo de una mujer muerta dentro de una letrina. Ella ya había sido reportada como desaparecida desde hace un mes. Sus familiares la buscaban por cielo y tierra. Nosotros recorrimos 15 manzanas de montaña y no lo encontramos. Fue el primer día. Después, como a los tres días, nosotros volvimos a recorrer la montaña con 15 personas. Marixa Castro Manzanares, de 42 años de edad, es la víctima. Se presume que el que cometió el crimen es su compañero de vida de nombre Pedro Zamora García, quien se aprovechó que se encontraban solo en la casa. Adentro lo que hallaron fue esparpajada la ropa y un balde de agua que vaciaron adentro, pero no sabemos qué grosería le hizo a mi mamá. Los hijos la dejaron solita, las dos chavalas, y el chaval varón que estaba no estaba con ella, y ella se quedó solita aquí. El caso se vuelve más complejo cuando los relatos de familiares aseguran que, además de convivir con la fallecida, presuntamente también tenía relaciones con sus hijastras. Primero, él tenía a su mujer, que era la hija de mi hermana, de la que está muerta. Después abusó de la chavala que tenía 12 años. Se la llevó para Poza Redonda. Los familiares señalan a esta persona de haber cometido el crimen, ya que fue el último que se quedó con ella en casa. Al mismo tiempo, andaba todo sospechoso. Nosotros mirábamos eso, pues, esa letrina que él había hecho de la noche al amanecer, y que por qué la había hecho. Entonces a nosotros se los vino que por ahí podía estar el cuerpo de esta mujer. Sospechamos nosotros, pues, porque él jamás en la vida, durante ha estado aquí, nunca él ha puesto mano en hacer una letrina, en construir algo en la casa. Hizo la letrina primero, y se mañaneó muy oscuro a esturrumbar la otra y aterrarla. Todo parece indicar que tanto la fallecida como sus hijas no procedían ante la ley porque estaban amenazadas. Él tenía amenazada a mi hermana, la pequeña, y a mi hermana, que tiene los dos hijos de él. Y dijo que si mi hermana se iban para abajo, que las iba a matar a ella y a la propia mujer de él, que tenía aquí con los dos niños. Medicina Legal junto a la policía trabajan sin descanso para esclarecer este caso, para determinar las causas de la muerte y quién es el autor del crimen. Los familiares piden justicia. Nosotros lo que queremos es justicia para ese hombre, hermano. Nosotros lo que queremos es que muera en la cárcel, porque es demasiado lo que ha hecho. Ese hombre, nosotros no queremos que lo vayan a sacar de ahí de la cárcel. ¿Tiene miedo? Tenemos miedo que lo vaya a hacer algo a uno de los dos de nosotros, pues. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.